Dios, Padre de Misericordia, que has puesto a este cuerpo tuyo, bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Padre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de nuestra patria por caminos de justicia y de paz por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que viva y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y espíritu Por los siglos de los siglos santos del libro del Eclesiástico Yo soy como un aviv del calab de trocas y mis flores son producto de gloria y de riqueza Yo soy la madre del amor del temor del conocimiento y de la santa esperanza En mí está toda la gracia del camino y de la verdad toda esperanza de vida y de virtud Vengan a mí ustedes los que me aman y aliméntense de mis frutos porque mis palabras son más dulces que la miel y mi heredad mejor que los panales Los que coman seguirán teniendo hambre de mí Los que me beban seguirán teniendo sed de mí Los que me escuchan no tendrán de qué avergonzarse y los que dejan los que se dejan guiar por mí no pecarán Los que me honran tendrán una vida eterna Palabra de Dios que alabamos y los que me abrió No hay milagre de Dios y los que me he условido No hay milagre de Dios se sabe el mal y que a veces se puede y los que me he vengan y no hay y no hay milagre de Dios y no hay milagre de Dios ¡Gracias! 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 Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la ley, a fin de hacernos hijos suyos. Puesto que ya son ustedes hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su hijo, que clama, Abba, es decir, Padre. Así que ya no eres siervo, sino hijo, y siendo hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias Madre por recibirnos! ¡Gracias Madre por recogernos! ¡Gracias por permitirnos experimentar este amor materno tuyo! El Papa Francisco en una reflexión refiriéndose a la Santísima Virgen de Guadalupe nos decía ¡Gracias! 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 ¡Gracias por este testimonio de fe! ¡Gracias! 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 crucificado muerto y deportado descendió al tercero resucitó de los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí he de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén pongamos hermanos nuestros ojos en Jesús que para salvar al mundo quiso nacer de Santa María Virgen y oremos por nuestra nación por los pueblos de América Latina y por el bien de todos los hombres a cada petición iremos para que el Señor que la llena de gracia interceda por nosotros que la llena de gracia interceda por nosotros para que el Señor que quiso que la santidad de la Iglesia se prefirurara y culminara en la perfección de María conceda a los cristianos de México conceda a los cristianos de México y a sus pastores ser vivo reflejo de aquella santidad que resplandece en la Santa Madre de Dios roguemos al Señor roguemos al Señor que la santa paz santa se nos dé la porción para que nuestra nación que hoy venera con solentidad a María Virgen bajo la educación de Guadalupe alcance una paz verdadera y estable y vea alejada de sus ciudadanos las injusticias y los egoísmos mutuos roguemos al Señor Santa María en tercero para que el ejemplo de fortaleza de María que sufrió crueles dolores al pie de la cruz sea consuelo para los que sufren y esperanza para quienes se sienten decaídos roguemos al Señor para que los cristianos de México que hoy celebramos la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe demos a los ciudadanos de nuestra nación un claro testimonio de fe cristiana y una colaboración eficaz a la prosperidad de nuestro pueblo roguemos al Señor de Santa María de Guadalupe fuera ayuda y patrón del pueblo mexicano escucha nuestras plegarias y hazte confiando en su ayuda poderosa obtengamos los bienes que te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor Santa María de Sánchez para que no me una buena muestra para que no me legras salvó de la madre del pueblo de la madre y la madre y la madre de la madre de la madre en su ayuda ¿Qué es lo que está pasando? ¡Gracias! 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 Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta Señor los dones que te presentamos En esta soledad de Nuestra Señora de Guadalupe Y haz que este sacrificio nos refuerza Para cumplir tus mandamientos Como verdaderos hijos de la Virgen María Por Jesucristo nuestro Señor El Señor es azul Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor tu eres Porque en tu inmensa bondad Has querido que la Virgen Madre del Guido Bajo el título de Guadalupe Fuera especial Madre nuestra Refugio y Señora Presencia Viva en la historia de este pueblo tuyo Ella Mensajera de tu verdad Y signo materno de tu amor Nos brindó compasión Auxilio y defensa Y hoy nos invita A reconciliarnos contigo Y entre nosotros Y a proclamar el Evangelio de tu Hijo Para hacer que florezca En nuestras tierras La fraternidad y la paz Por eso Por eso Con todos los ángeles y los santos Te alabamos Proclamando Sin cesar Que las llamanas Fin de tu mamá ¡Suscríbete al canal! Santo, eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos donos con la erupción de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pago, dándome gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Toma, y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Toma, y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Toma, y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo concregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. Acuérdate, Señor, de la iglesia extendida por toda la tierra, y con el pano Francisco, con nuestro obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevarán a tu perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu bosque, de la misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, perezcamos por ti, Jesucristo, compartida en la tierra y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios, Padre, con mi poder, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría, por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseña. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, dados hoy nuestro mal de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los malos, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz no es de Dios, mi paz no es tuyo, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, la paz del Señor, esté siempre con ustedes, y dénice fraternalmente, la paz. ¡Gracias! 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 Este es el Cordero de Dios, que quite el pecado de la muerte. Dichosos los invitar a la pena del Señor. ¡Gracias! 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 ¡Habla paso, por favor, hermanos! ¡Habla paso, por favor! ¡Habla paso! ¡Habla paso, señor! 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 que acabamos de recibir en este sacramento nos ayude el Señor por intercesión de Santa María de Palacombe a reconocernos y amarnos todos como verdaderos hermanos por Jesucristo nuestro Señor bendecimos a los niños y a todos los objetos de piedad que traen el Señor esté con ustedes bendice Dios de la vida a estos niños que son tu imagen personal y concedeles con la ayuda de la Virgen de Guadalupe crecer en salud alegría y amor bendice también estos objetos religiosos y las imágenes de Jesús de la Virgen y de los santos para que no se recuerden siempre tu protección y tu bondad y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo de ciertas son de ustedes con la alegría con la alegría de los hijos de Dios pueden ir en paz ¡Viva nuestra madre de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva San Juan Diego! ¡Viva! ¡Viva nuestra iglesia! ¡Viva! ¡Viva San Juan! Esto vemos ahora las mañanitas. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!